Muy buenas tardes amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreacionTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Mosibustión para la Medicina Natural. Hoy tenemos como invitada a la patología o enfermedad o desequilibrio de energía como le llamamos nosotros en la medicina tradicional china la patología enfisema pulmonar. Le vamos a explicar los puntos que nosotros le recomendamos para aquella persona que mandó un mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cebe.gmail.com A esa persona llamada Francisco.m El apellido queda en M nada más. Es una persona muy querida por la Academia y por la Asociación Cultural Vida Sana, ACUVISA. Es una persona muy querida por nosotros. Él mandó un mensaje que quiere saber los puntos y algunos alimentos que beneficien al aparato respiratorio. Bien, entrando en la primera parte del programa los productos que nosotros le podemos recomendar al señor Francisco.m es un batido de cebolla comer cebolla ajo, rábano, higo, dátile, zanahoria, yuca y col. Esos son los productos que nosotros le vamos a recomendar como un programa de alimentación para que la persona vea mejor. También le podemos recomendar el té o ensalada de berro. De berro. También le recomendamos leche de burra. También le recomendamos carne de caballo que beneficia a los pulmones. Le recomendamos que que no esté donde hay personas que fumen. Donde hay humo. Sea de leña. Cualquier tipo de humo le perjudica a la persona que tiene enfisema pulmonar. La enfisema pulmonar es una patología que va arrastrando se puede convertir en aguda o crónica. Es una patología que hay que tener cuidado por si se rompen las paredes de los alveolos. Los bronquios ellos almacenan el oxígeno cuando pasa por ahí. Y tienen que pasarlo al corazón para que el corazón haga circular la sangre cargada de oxígeno. Si el corazón si el corazón no recibe suficiente oxígeno de los pulmones sus colaboradores que son los alveolos los bronquios etcétera, etcétera, etcétera. Es un conjunto de colaboradores. Ahí tenemos también el intestino grueso como colaborador del pulmón. ¿Por qué? Porque de un momento dado que yo expliqué en el programa anterior cuando el pulmón está a falta de energía puede buscarlo a través de la técnica de Joan Lugo. También a través de la técnica de punto madre punto hijo punto nieto. En este caso si el pulmón está bajo él dice que tiene una sequedad. Entonces hay que tonificar hay que tonificar al punto punto 13 del hígado. Hay que tonificar el punto 9 del pulmón que es el punto tierra. cuando se tonifica cuando se tonifica el punto tierra de cualquier meano yin se está tonificando a toda la tierra del mismo polo yin que ya eso se ha hablado en otro programa. ¿Vale? En otro programa salen los 17 puntos colaboradores del pulmón. El pulmón es el maestro de las energías. La efisema pulmonar es una patología que produce un estancamiento del oxígeno del chis del oxígeno no llega suficiente al corazón. El corazón no tiene oxígeno para oxigenar a la sangre y llevarla a toda la parte del cuerpo para beneficiar a los ozones y a la viscera etc. Entonces hay que evitar hay que evitar de que la pared de los alveolos se rompa. tienen forma de un panal de abeja. ¿Ustedes lo han visto un panal de abeja? ¿Eh? Entonces esas paredes que ustedes ven es importante que esas paredes no se rompan de los alveolos. ¿Por qué? Porque no tienen reparación. A la persona que sufre de enfisema pulmonar la medicina moderna lo manda directamente a cirugía hacer una operación pulmonar etc. Luego le recomiendan unos medicamentos que vienen a la farmacia que son muy agresivos. Mientras esta medicina no es muy agresiva ¿Eh? no es agresiva. Solamente usted va a sentir un poquito de calor o una aguja que se le coloque inmediatamente ya usted deja de sentir el pinchazo porque como que se anestesia el punto y usted no siente nada. La enfisema pulmonar es importante tomarla a tiempo porque cuando está muy prolongada puede ser que se rompan las paredes de los alveolos. Entonces ya ahí se complica la patología. Entonces hay que buscar la forma de que esa patología enfisema pulmonar no se prolongue demasiado. Usted va a la medicina moderna y por ejemplo usted va hoy hoy es jueves 6 de de marzo de 2014 y le hacen el análisis que si o que le toman esto le ponen esto para allí para acá y le dicen venga dentro de 3 meses o un mes. Ejemplo cuando usted va con la enfisema pulmonar ya la enfisema pulmonar está muy prolongada ya es una patología adulta adulta quiere decir que se le ha dado demasiado tiempo la persona se cansa la persona no respira bien se levanta no tiene esa energía pierde un poco la respiración y quiere respirar profundo para cargar los pulmones de oxígeno cuando se está hablando de los pulmones se están hablando de todas las partes que compone el pulmón hay millones y millones de bronquio de alveolo entonces esos bronquio y alveolo es importante que los alveolos no se rompan que ya lo he dicho varias veces a ver si cogen cabeza ustedes tienen que estar lejos de personas que no fuman personas que están haciendo un arroz o cualquier tipo de alimentación con leña personas que tienen en su casa una una de esas de meter leña para calentar la casa no una calefacción de leña si bota humo eso perjudica a la persona que tiene enfisema pulmonar que tiene asma que tiene bronquitis que tiene sinusitis etcétera etcétera entonces es importante tomar medidas los puntos que yo le recomendaría a esa persona el 17 el vaso con sesión que está entre medio de los dos pesos míralo ahí ahí lo tiene le recomendaría el punto 6 que está pulgada y media del ombligo por debajo del ombligo chi hai o ki hai le recomendaría el 36 de estómago mírenlo ahí 36 de estómago mírenlo ahí Susan Lee yo le recomendaría eso yo le recomendaría la técnica doble al mismo tiempo el fei su y fong fu el punto yu de espalda y el punto mu al mismo tiempo se coloca mosibustión ¿eh? imán láser eletro veneno de serpiente de escorpión moldisco de hormiga veneno de las abejas que llama pitocina yo le recomiendo todo su tratamiento lo que yo no lo puedo decir es que vaya a la farmacia ¿por qué? porque los productos que sirven para la efisema pulmonar pulmonar es muy agresivo y el que se acostumbra ir a la farmacia es como una droga usted se engancha a la farmacia y sigue yendo a la farmacia hasta que usted desaparezca del mapa entonces es importante buscar la medicina natural que no es agresiva bien voy a repetir los productos que yo le recomiendo yo le recomiendo la cebolla el ajo la zanahoria el coli la yuca dátiles el higo el rábano y una ensalada de berro con rábano ¿eh? etcétera etcétera bien y los puntos ya lo he enunciado que el 17 el 17 de Barça Concesión el 6 de Barça Concesión el 36 de Tómago Susan Lee Feizu punto 13 de Vejiga y el punto Fong Fu que es el punto 1 del pulmón mírenlo ahí que es el punto Mu y el punto Yu de espalda el 13 de Vejiga y este es el punto 1 ¿eh? la mano va así y la energía del pulmón sube hacia arriba el pulmón se mueve de 3 a 5 de la mañana y el intestino grueso de 5 a 7 y de 7 a 9 el estómago entonces las personas que tienen esos problemas pueden tener problemas respiratorios se levantan de la cama y se sienten y comienzan de 3 a 5 y de 5 a 7 ¿por qué? porque también ahí está el intestino grueso como medio no acoplado en ese horario que están ahí hay que ver hay que observar al paciente ¿me entiendes? entonces la persona se va a levantar puede levantarse a medianoche con con falta de oxígeno puede levantarse con con cansancio ¿por qué? porque no hay oxígeno suficiente para que el corazón haga circular la sangre oxigenada a todos los órganos y a toda la víscera ¿por qué? porque los bronquios y los alveolos detienen detienen al oxígeno que entra por la fosa nasal y pasa a los pulmones entonces yo tienen que pasarlo al corazón que ya eso se aplica yo lo he explicado hace un ratillo así que bien ánimo bien siguiendo con la otra parte del programa pues permíteme informarle que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales la duración del curso cinco años si usted está interesado en participar en los cursos profesionales no es necesario que usted viaje a Madrid a Colombia a Bulgaria a República Dominicana no usted manda un mensaje a nuestro correo electrónico no importa la distancia para eso tenemos los aviones ahí no importa el idioma tenemos los traductores solo usted tiene que tener un poquito de interés y nosotros vamos coordinamos con ustedes instalamos una sede de ASMTC Academia Superior de Medicina Tradicional China en el país donde usted vive es decir nosotros le llevamos los conocimientos le llevamos la academia a su propio país siempre y cuando usted demuestra interés bien es también quería informarle los teléfonos de Colombia República Dominicana y de España por si usted está interesado en Colombia 31 7804 95 31 en Santo Domingo 809 712 24 11 Madrid España 609 17 35 49 nosotros vamos en una pequeña pausa y en 5 minutos retornamos les invitamos que no cambien de canal y que tengan un buen fin de semana hasta luego chao